... Muy buenos días a todos. La lista de evocativo, como ustedes vieron, fue bastante larga, así que yo solamente voy a agradecer la presencia de la Ministra, estimada Javiera Blanco, y todos los restos que ya nombraron para... espero que nadie se ofenda por no haberlo nombrado. Gracias por estar acá, bienvenidos, y espero que tengamos una buena y productiva mañana. Quisiera iniciar mis palabras de bienvenida haciendo una cita. El crecimiento económico y las políticas públicas implementadas durante los últimos años han aumentado el empleo y han reducido la pobreza en Chile. Sin embargo, hay algunos grupos que se mantienen al margen del mercado del trabajo y podrían beneficiarse y contribuir más al crecimiento del país. Las mujeres y los jóvenes han entrado fuertemente al mercado del trabajo, pero sus tasas de participación siguen siendo bajas en comparación con la mayoría de los países de la OCDE y de América Latina. Con estas palabras comienza el último informe elaborado por la OCDE denominado Políticas para hacer el mercado laboral chileno más inclusivo. En este párrafo creo que encontramos los elementos que nos debieran guiar transversalmente para hacer de nuestro país un Chile más inclusivo, desarrollado y que nos permita crecer en forma sostenida, fomentando la participación de los grupos más vulnerables, principalmente mujeres y jóvenes al mercado laboral, y aumentando la productividad y la capacitación de los que trabajan y de los que buscan trabajo. En nuestro país actualmente tenemos un 6,1% de desempleo y miles de trabajadores asalariados que no tienen contrato, por lo que probablemente no cuentan con protección laboral. Estoy seguro que ellos ven con esperanza y atención cómo la reforma laboral los va a beneficiar. Sin duda, desde que conocimos el contenido de la reforma laboral, hemos manifestado nuestras legítimas discrepancias, tanto por los contenidos de la misma como también por los grandes silencios. Con respecto a los contenidos, sinceramente creemos que elementos como el fin de reemplazo en huelga, la titularidad sindical que atenta contra la capacidad de gestión de las compañías y restringen la capacidad de elección de las personas. Pensamos que la titularidad sindical se constituye en una sindicalización forzosa que terminará dañando la libertad de asociación y entregando un poder monopólico a los sindicatos. La libertad de las personas es mucho más importante que un reforzamiento por ley del mundo sindical. La esencia básica del ser humano es su libertad para elegir. Por otra parte, y con respecto a los silencios, esta reforma no hace referencia a muchos temas que nos preocupan y afectan a nuestra sociedad, como son la informalidad laboral, la escasa participación de grupos vulnerables, jóvenes y mujeres, y nuestra baja productividad. Desde Sofofa pensamos que cualquier cambio laboral debe avanzar en mejorar la vida de las personas, de los hombres y de las mujeres que en estos momentos nos miran y quieren oportunidades para capacitarse, surgir y comenzar a trabajar. Incorporar masivamente a mujeres y jóvenes al mercado laboral permitirá mejorar significativamente el ingreso de los grupos familiares. Según el informe de la OCDE titulado Education at a Glance, posiciona a nuestro país como el secto en que más jóvenes no estudian ni trabajan. El estudio indica que un 22,3% de los jóvenes chilenos entre 15 y 29 años pertenece a las categorías NINI, ni estudian ni trabajan, dejándonos a cuatro décimas de México, que ocupa el quinto lugar. Los ranques internacionales y la OCDE son claros en apuntar hacia dónde debemos dirigirnos para avanzar y pensamos que hay tiempo para transformar esta reforma centrada en los sindicatos, en una potente y vanguardista reforma laboral. Solo si conseguimos hacer una reforma que beneficie a la gran mayoría, y en ello estoy convencido que ningún empresario y emprendedor de nuestro país estará dispuesto a restarse a tamaño desafío. Quiero finalizar mi intervención con la frase del ex ministro inglés Tony Blair, quien señaló, la mejor forma de protección es el trabajo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida del presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el señor German von Muhlenbrock. A continuación quedará con ustedes el director de investigación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, el señor Cristiano La Roulette, quien también entregará algunas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Saludar a todos los presentes, autoridades, expositores, en esta jornada para analizar una reforma tan importante como la reforma laboral. Como universidad, obviamente nos preocupa el desarrollo, el progreso, la equidad en el país y por eso es que valoramos enormemente la realización de estos encuentros y estos debates en donde con rigurosidad, con seriedad, se pueden analizar las principales políticas públicas para el país. Yo quisiera en esta oportunidad además valorar el esfuerzo que la ministra ha hecho porque está hoy día presente con nosotros y además si uno mira por la prensa ha hecho esfuerzos bastante fuertes en el sentido de conversar con las distintas posiciones. Puede ser que no acoja a todos los planteamientos, pero que ha hecho un esfuerzo y se ve por la prensa de dialogar, no hay ninguna duda de que es así y su presencia hoy en la mañana lo demuestra. La empresa es actor fundamental de la sociedad y en ella se encuentran trabajadores, dueños del capital, distintos niveles de capital humano y por lo tanto requiere una mirada de profunda dedicación y de profunda delicadeza por parte de la política pública. Todos sabemos que la confianza es un elemento característico de los países que progresan. Y Chile tiene en esta materia una situación compleja, tiene bajos niveles de confianza a nivel general. Por ejemplo, la confianza a nivel general en torno a la empresa es solamente de 20%. Los chilenos que dicen que tienen confianza en las empresas es solo de 20%, según la última encuesta Bicentenario. Sin embargo, y en esto quiero llamar la atención, el 73% de los chilenos, 73% de los chilenos, tiene confianza en la empresa donde trabaja o en el lugar donde trabaja. ¿Por qué hablo de esto? Hablo de esto porque no hay ninguna duda de que cualquier reforma que cambie características de la legislación laboral es fundamental desde la perspectiva de la confianza. Y por eso es que yo tengo una enorme preocupación por este proyecto de ley. ¿Y por qué tengo una preocupación por este proyecto de ley? Porque creo que no colabora a la confianza al interior de las empresas. ¿Por qué? Primero, porque, por ejemplo, el hecho de que la extensión de los beneficios de un pacto esté sujeto a la voluntad del sindicato, no va a ayudar a las relaciones de confianza entre los propios trabajadores de una empresa. Acordémonos que los trabajadores de una empresa son de características de capital humano muy diferentes. Y por lo tanto, el cambiar lo que es hoy día esa norma me parece a mí un deterioro en la confianza al interior de las empresas. Segundo, el hecho de que no haya derecho a reemplazo hace que las posiciones en las negociaciones se vayan a extremar y, en consecuencia, también sea un factor que contribuya a el deterioro de la confianza dentro de las empresas. El hecho de que no existan más los grupos negociadores es otra manera de deteriorar la confianza, producir finalmente un riesgo de mayor conflictividad al interior de las empresas. Y eso, a mi juicio, es una de las variables más importantes que como sociedad debemos cuidar. La segunda reflexión, y con esto termino, además Germán lo tocó, me parece que este proyecto, esta iniciativa, no colabora a incluir más en la sociedad a personas que, como sabemos, están bastante excluidas del mercado laboral. Jóvenes, mujeres, la tasa de participación femenina en Chile es 55%, la OCDE es 78% en la fuerza de trabajo. Los más pobres tienen una tasa de desempleo muy alta en nuestro país. En suma, hay alrededor de un millón de personas que objetivamente, de acuerdo a los estudios y las investigaciones académicas, es un millón de personas que están excluidos del mercado laboral. Y por lo tanto, debemos también preocuparnos y dar prioridad a esta materia. Estoy seguro que este va a ser un debate muy enriquecedor para abordar estas preocupaciones y las que ustedes tienen para sus respectivas puestos y lugares en donde desempeñan sus trabajos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.